Solamente unas pinceladas acerca de lo que es la sociedad. La mayoría de vosotros ya nos conocéis. Es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1969, de manera que este año celebramos el 50 aniversario de esta asociación y lo vamos a celebrar de una forma un poco más expansiva que otros años en el contexto del Congreso Internacional que vamos a celebrar en junio de este año, Internois 2019. El día 18 martes a las 6 de la tarde tendremos un acto con una actuación musical y un cóctel al que estáis todos invitados. Luego repetiré la fecha cuando hable del Congreso por si queréis tomarnos. Bueno, los objetivos de la Sociedad Española de Acústica son los que tenéis ahí plasmados que se resumen fundamentalmente en cómo cuidar a las personas con respecto a los ruidos y a los efectos que producen los ruidos en las mismas. Podéis consultar la página web de la Sociedad Española de Acústica que es una de las más actualizadas que yo he visitado porque nuestro secretario general la tiene al día casi diariamente o semanalmente como mucho. Y ahí podéis encontrar todas las cosas de las que os voy a hablar que son las actuaciones que realiza la Sociedad Española de Acústica para cumplir estos objetivos. La primera de ellas y una de las más significativas son la celebración de congresos anuales de acústica en cada una de las provincias españolas, vamos turnándonos, y cada tres años en Portugal. Estos congresos recogen las actuaciones y las innovaciones acústicas más importantes ocurridas durante el último año. Aquí tenéis los dos carteles de anuncio de la celebración de 2016 que fue en Portugal y la de 2018 que fue en Cádiz el año pasado. Este año tenemos un importantísimo congreso, como ya os he dicho, en Madrid, del 16 al 19 de junio, en el Palacio Municipal de Congresos de IFEMA. Todavía estáis a tiempo de inscribiros con el precio estándar hasta el final de mayo. Tenemos cuatro conferencias plenarias por eminentes profesores en el mundo de la acústica. Diecisiete tópicos en los que se han incluido novecientas comunicaciones o creo que alguna más, corrígeme si me equivoco, cincuenta y cinco expositores de momento, todavía hay sitio para alguno más si alguien quiere apuntarse, más de mil asistentes ya asegurados y más de sesenta países. Podéis consultar la página web de Internois, es la que figura ahí abajo, y repito la fecha, el dieciocho de junio martes estáis invitados al acto de celebración del cincuenta aniversario de la Sociedad Española de Acústica. Otra de las actuaciones que realizamos porque hemos pensado que empezando por los niños es como mejor podemos calar este objetivo primordial de la sociedad que es cuidar el ruido. Hemos realizado unas unidades didácticas, primero para alumnos de enseñanza primaria, con unas fichas, un manual del profesor y un DVD que tiene versión narrada y también para discapacitados auditivos y finalmente se completa con unos ejercicios prácticos. Para estos más pequeños tenemos un videojuego en el que los niños tienen que reconocer los ruidos para poder matarlos, eso que le gusta tanto a los niños con los ordenadores. Si tenéis algún niño pequeño lo podéis buscar en la página web de la sociedad, es de descarga gratuita. Y también hay una unidad didáctica para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato similar a la que os he explicado de la enseñanza primaria. En la otra teníamos un cómic de Silini Ruidón, en esta tenemos un cómic un poco para niños más mayores en busca del confort acústico perdido. Otra de las actuaciones que realiza la Sociedad Española de Acústica es una sección de publicaciones en las que se incluye la revista de acústica, que como sabéis es el órgano difusor de la sociedad. Se publica cada seis meses. La primera publicación del año coincide casi siempre con el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Y la segunda se realiza en el mes de octubre y generalmente se reparte en la documentación de los congresos que se celebran aproximadamente por esas fechas. También tenemos una sección de libros y una de las más importantes que es todos los documentos que han ido aportándose a los congresos desde hace un montón de años se pueden consultar en la página web. Y otra de las actuaciones es la que estamos celebrando hoy aquí que es el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Mis compañeros han estado en el Colegio Tres Olivos que es un centro para discapacitados auditivos, celebrándolo allí con ellos y celebrando todas las actuaciones que se hacen en el colegio con ese motivo. Cada año tenemos un cartel, que el de este año es este, con un lema. Y por último, he dicho que no iba a pasar de cinco minutos, quiero dejaros aquí el decálogo de buenas prácticas contra el ruido que no voy a leer porque a cambio de eso voy a pedir que guardemos 60 segundos de silencio para escuchar el entorno acústico que nos rodea y para que luego tengamos los oídos muy limpios y escuchar al coro que viene a continuación. Gracias. 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 Muchas gracias. Se oía un ruido de instalaciones por ahí, como han dicho los anteriores. Aquí hay unos dípticos que también creo que hay en el exterior. Gracias. 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 Gracias.